Queremos dedicar esta canción con mucho amor y respeto, más que una canción, es una oración de amor para todas las madres, sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de aquí. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás tuvieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amándonos, amor que crees tú, e inolvidable, pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Aquí, lo que querías escuchar y disfrutar la buena música, buena música, con Víctor, el DJ, caca, 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 caca. Una noche de septiembre, te llamo el señor, que gran dolor has dejado a tanta gente. Pero así es el destino y no hay más que hacer, los mejores van primero, como siempre. Hoy te estamos recordando con esta canción triste querido amigo, fueron hermosos momentos los que en escenarios juntos compartimos. Hoy te estamos recordando con esta canción con profunda tristeza, cantando te recordamos, fuimos acordes y llantos, pero es la ley de la vida. Para Juancito Arroyo, estés donde estés, alto para nada extraño, Rigo, Rigoberto y vos, siempre estarán presente en nuestros corazones. Te saludan tus amigos, los nobles. Reconocer muchas cosas, que difíciles, aceptar que te has marchado, cuanto duele. Tu vida se fue acabado, en medio de un escenario, frente a todos acudiste al divino y amado. Hoy te estamos recordando con esta canción triste querido amigo, fueron hermosos momentos los que en escenarios juntos compartimos. Hoy te estamos recordando con esta canción con profunda tristeza, cantando te recordamos, ritmos, acordes y llantos, pero es la ley de la vida. Yo no sé hacia dónde voy. Mi vida sin un sol, ni horizonte sin camino, ya no sé ni quién soy yo, por la falta de cariño. Por no querer un gran amor, aprendí a estar muy solo, donde el viento me llevé. Voy a abrir mi corazón, puede ser que en el camino, el andar y una sonrisa, te produzca una pasión. Voy a encontrar un toque del destino, un brillo en mi mirada, sin miedo de amar. No dejaré de ser un soñador, por siempre encontraré en el fondo de mis sueños, mi gran amor. Los rockers. Aquí lo que queríamos escuchar. Caca, 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 caca. Caca, caca. Apura, caca, 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 caca. Con Víctor DJ. Yo estoy loco, estoy de la cabeza Porque para ella tengo caña hasta las venas Estoy loco, estoy de la cabeza Porque para ella tengo caña hasta las venas Yo estoy loco, estoy de la cabeza Porque para ella tengo caña hasta las venas Estoy loco, estoy de la cabeza Porque para ella tengo caña hasta las venas Como caña de mi pueblo es la que me gusta más La blanquita o la amarilla a mí me da igual Yo doy un paso al frente y dos pasos pa' atrás Esta pasión quemada el pecho es el único remedio que allá me hará olvidar Yo estoy loco, estoy de la cabeza Porque para ella tengo caña hasta las venas Estoy loco, estoy de la cabeza Porque para ella tengo caña hasta las venas Y disfruta la buena música Con Víctor DJ Hago mil cosas al día para ver si puedo tratar de olvidar Y al final me descuido No puedo olvidar y no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer que ya no quiere llamar Y ya no quiere volver Solo me queda soñar con el ayer Con esa carita de niña Te robaste mi corazón Con esos ojitos mi cielo Me vista mi mundo con dolor Con tan solo tocar tus manos Yo siento que será la ilusión Y que un día de esto es mi niña Que me regales todo tu amor Ángel del cielo, amor de mi vida Tan solo quererte será mi alegría Ángel del cielo, amor de mi vida Mis ojitos son la razón de mi vida Nunca dejaré de amarte mi vida Porque solamente fue la razón de mis días Quieres únicamente serás mi alegría Siempre serás mi carita de niña Amor, nunca, nunca voy a abandonarte Hagas lo que hagas, siempre voy a apoyarte Me amas y te amo y solo Dios sabe Cuanto carita de niña yo te quiero tanto Disfruta la buena música La música con Víctor Avigay Los Rollers Caen mis brazos Caen mis brazos, mi amor Caen mis brazos Caen mis brazos Que yo te quiero abrazar Caen mis brazos, mi amor Caen mis brazos Que esta noche Yo te necesito amar Caen mis brazos Caen mis brazos Caen mis brazos Que yo te quiero abrazar Caen mis brazos mi amor Caen mis brazos Que esta noche yo te necesito amar Este baile tiene ritmo Está muy bien Las mujeres van llegando Y como no me quedaré Todo eso está demasiado bien Antes de la noche Caen mis brazos mi amor Caen mis brazos Caen mis brazos Que yo te quiero abrazar Caen mis brazos mi amor Caen mis brazos Que esta noche yo te necesito amar Disfruta la buena música Disfruta la buena música Disfruta la buena música Con Víctor DJ Víctor DJ Víctor DJ Víctor DJ Ya, 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 ya Ya, 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 ya Lora, llora Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Llora, llora, llora Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Un corazón, un corazón lastimado Un corazón lastimado Un corazón lastimado No consigue ocultar Un dolor que viene del pecho Unas ganas de llorar A veces es necesario No se debe asegurar No se debe asegurar Que brilla una sonrisa Tienes ganas de cantar Tienes ganas de cantar Ay, 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 que tristeza no tendrás Ay, 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 que conmigo aprenderás Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás Ay, 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 que conmigo aprenderás De tu amor no tengo quejas De tu vida también Hoy te oí decir Que rosa me quiere bien Hoy te oí decir Que rosa me quiere bien Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás Ay, 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 que conmigo aprenderás Mi caminata es lenta, lenta es mi caminata Mi caminata es lenta, lenta es mi caminata Hoy me voy para tu casa Para invitarte ya a la fiesta Hoy me voy para tu casa Para invitarte ya Ahora ven y vamos ya Ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empiezas a bailar Ahora ven y vamos ya Ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empiezas a bailar Esta noche nadie duerme, esta noche es de alegría Bailamos en esta fiesta hasta ver un nuevo día Bailamos en esta fiesta hasta ver un nuevo día Ahora ven y vamos ya, ahora vamos pa' la fiesta Porque ya es la hora que empieces a bailar Ahora ven y vamos ya, ahora vamos pa' la fiesta Porque ya es la hora que empieces a bailar Disfruta la buena música Disfruta la buena música Con Víctor DJ Caca, 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 caca Musicaliza Víctor DJ Morena usa tu vestido en rojo Y mira en el espejo como te queda muy bien Mira que es muy bonito este vestido de fiesta Y la cinta roja es muy bella también Estoy contento y voy yendo ahora Te quiero de pareja pa' siempre mi amor Voy a bajar de la sierra morena Después cualgo norte contigo también En el paragol de mi camión Soy un camionero y apego a mi amor En cada viaje de carga pesada Te quiero mi amada, te quiero muy bien Porque hay días para un camionero No sobra dinero, no sobra nada Es un problema que no me preocupa Nosotros vamos a ganar lo que vendrá Voy a bajar de la sierra morena Después vuelvo a norte contigo también En el paragol de mi camión Soy un camionero y que tengo a mi amor Bajando la sierra yo voy Con mi mujer yo voy Bajando la sierra yo voy Ay, 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 ay Bajando la sierra yo voy Con mi mujer yo voy Bajando la sierra yo voy Ay, 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 ay Y para todos los camioneros, con cariño, los goles de encarnación, ahí, ahí. Disfruta la buena música, buena música, con Víctor DJ. Víctor DJ. Ya sé que tienes otro amor, que ya no cuento para ti. Y que hasta puedes olvidar, aquel amor que yo te di. Soy algo fácil de olvidar. ¿De qué me vale más decir? Será mejor decirte adiós. De que con otros seas feliz. Hoy me abandonas sin pensar. Que tú eres todo para mí. Y no te importa mi sufrir. Víctor DJ. Y algo fácil de olvidar. Aguanta. Víctor DJ. 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 Gracias.